Bienvenidos una vez más con tus amigos Jimena Martínez y Mariano Mazariegos y qué interesante que nos sigas acompañando, creo que nos la hemos pasado genial y si te falta por ver algún video, te invito a que no te pierdas ninguna de estas cápsulas informativas Así que bueno, vamos a comenzar, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy Mariano? Hoy vamos a descubrir por qué es de que las actividades que realiza el Club de Conquistadores las hacen a naturaleza y creo que es una de las cosas más geniales que tiene el club, que nosotros salimos a acampar vamos a hacer senderos, vamos a la montaña, hacemos refugios, dormimos a la interperie y creo que es una de las mejores anécdotas que tenemos en nuestra vida Claro Y vamos a descubrir por qué es de que lo hacemos en la naturaleza Ustedes sabían que según Romanos 1.20, las cosas invisibles como el poder de Dios, su deidad las podemos alcanzar a ver por medio de la creación cuando tú sales de tu zona de confort y vas a la naturaleza, te conectas de una forma especial con Jesús comienzas a tener actividades geniales como aprender a sobrevivir, aprender a saber utilizar rastro y pista y creo que vamos descubriendo y teniendo una conexión especial con la creación de Dios y eso nos conecta aún más con el amor de Cristo Y aparte de estar al aire libre, hacer actividades al aire libre, nos fomenta hacer trabajos en equipo porque si no lo hacemos en trabajo en equipo, nos salen las cosas Armar la carpa a una persona sola es imposible Así que también nos fomenta lo que es la resistencia física en un mundo tan sedentario como en el que estamos ahora que pues al momento de solo tocar nuestro teléfono ya tenemos tal vez comida o lo que tú quieras, ¿verdad? Nos fomenta a salir de nuestra comodidad, de poder tener ese compañerismo Sí, creo que es increíble como la naturaleza te ayuda a salir de tu zona de confort te hace descubrir que hay un mundo allá afuera esperando por ti y te motiva a compartir del amor de Dios Cuando tú dices club de conquistadores, ¿qué actividad al aire libre te retira y se viene a tu memoria? La que se me viene a mi memoria justamente ahorita es cuando hice mi primer refugio Ese primer refugio fue toda una historia Dormí con una de mis mejores amigas adentro del refugio porque estábamos sacando justamente la clase guía mayor y pues nos tocó dormir con un nylon en un desnivel y que nuestro techo lo sostenía un palito y nuestra puerta era una sombría Puede sonar como retador como yo no me voy a enfrentar a la naturaleza de ese modo pero créanme que las mejores anécdotas como se los dije las pasamos en el club de conquistadores y esas experiencias te ayudan a ser el líder que Cristo necesita de ti y te ayuda a que donde quiera que estés siempre reflejes el amor de Dios Pero recordemos que si vamos a salir al aire libre Lo hagamos con precaución Cuidemos nuestro entorno también Claro que sí, el club de conquistadores no solo significa salir por salir Tú tienes que cuidar en dónde estás Tienes que saber pernoctar Tienes que saber principios básicos del camping Así que únete al club de conquistadores más cercano si aún no estás o si estás inscríbete al próximo campamento que viene porque no te arrepentirás Así que si quieres seguir aprendiendo un poco más sobre el club de conquistadores No te pierdas de estos espacios y vamos, es hora de acampar ¡Gracias!